Muy buenas familias, hoy tenemos preparado en Cometelo dos propuestas de aperitivos fríos, maravillosamente ricos y tremendamente fáciles. Por un lado vamos a hacer, mirad, unos canelones de jamón de york, son canelones fríos rellenos con una especie, no es, pero una especie de ensaladilla, pero no es ensaladilla, mucho más fácil que la ensaladilla. Ahí los tenemos, esto está riquísimo, te comes cuatro y dices, a por otros cuatro. Y por otro lado vamos a hacer una receta típica de la comunidad valenciana con ingredientes que vamos a traer nosotros hoy de Campanillas, en la provincia de Málaga. Y vamos a preparar un spencat. El spencat debe el nombre a sacar o cortar las verduras a tiras con las propias manos. Pues vamos a hacer un spencat con bacalao, con garbanzos, pimientitos aliñados, berenjenas, un auténtico lujo de plato, fácil, para disfrutar también de la buena despensa andaluza. Nos vemos esta tarde, 8 menos 10, en Canal Sur Televisión. Gracias. 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 Gracias.